Y a su nombre Jehová Shalom Y a su nombre Jehová Shalom Adoremos a Dios Mereces la gloria Y el honor Vamos pueblo Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y el honor Solo tú Señor Levantamos nuestras manos Exaltándote Amén Mereces la gloria Y el honor No hay nadie como tú ¡Qué lindo! No hay nadie Mereces la gloria 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 Señor, mereces la gloria, en la boca, levantamos nuestras manos, y saldándote, Señor. Cante Jesús, la de tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Cante Jesús, la de tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria, en el amor, yo levanto manos, santa, Señor, exalmándote, Señor, mereces, mereces, mereces la gloria. Cante Jesús, la de tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Cante Jesús, la de tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Cante Jesús, la de tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Cante Jesús, la de tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Comenzar con Él, me deses la doña y dolor. Levantamos nuestras manos, desanamos el Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No hay nadie como tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No hay nadie como tú. ¿Quién eres tú? No hay nadie como tú. ¿Quién eres tú? No hay nadie como tú en un país. ¿Quién eres tú? No hay nadie como tú en m burbu. ¿Quién eres tú? Youuren me van a mi. ah No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. 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 Gracias.